... Magullado, pero no vencido, el tirano no piensa rendirse. El miedo y la confusión inflaman el orgullo. Solo hay una forma de salvarle la vida a las crías. Sebe debe sacrificarse para que los demás puedan escapar. Es mejor dividir la familia en dos que quedar destrozadas en pedazos. ¡Gracias!